La tengo en la diestra, bailando tan solo una maestra Ella es egoísta pero el cuerpo me lo presta El círculo me suma, me divide y poco resta Bailando una demonia y en la pista lo demuestra Pa' la pista, si ella es una demonia yo voy a ser su exorcista Ayer me dio por casa y hoy me sigue por el insta Le voy a poner trabajo, me llaman el contratista Hardstyle, estilo de negro pero guay Ella no es borico y me dice que es la que hay Ese círculo está gigante y todavía no sé la size Y yo que soy beñaco le doy como samurái Damsin, 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 Damsin Damsin, 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 Damsin Damsin, 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 Damsin Damsin, 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 Damsin Anelita que me quita el estrés La voy a poner en uno pero le voy a sumar tres Ella mira para atrás, pregunta cómo lo ves Ella pide W, mucho gusto soy Wes Mami, es que me gusta tu style Eres pupa y te gustan los calles Dale luces, teme con tu baile Esto es danza al front del valle Mami, es que me gusta tu style Eres pupa y te gustan los calles Dale luces, teme con tu baile Esto es danza al front del valle Damsin, 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 Damsin Damsin, 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 Damsin Damsin, 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 Damsin Damsin, 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 Damsin Yeah, dime KS, Divin, LSB, dímelo Tosto, LRN, man U-Truck, Gandhi, U-Truck